con mucho que decir. La persona es nuestra manera de sanar colectivamente. Son nuestros pies caminando sobre el miseria. Es el polvo de estrellas del que estamos hechos. Es la red invisible que nos conecta. Es una persona en cualquier lugar del planeta escuchando una canción, sabiendo que alguien más siente lo mismo. Es compañía. Es viajar en el tiempo creando, recordando e imaginando. Es un mapa infinito que se va construyendo a través de quien lo escucha. Tracemos mapas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!